¡Alarma! Sordado, hemos recibido noticia de que el insurrecto Herpidio Bardet anda rondando este poblado. Como anda solo, seguro lleva un mensaje importante. Así que hay que perseguirlo, agarrarlo y apresarlo. ¡En marcha! ¡Planqueadores con los sombreros nuevos, adelante! ¡Con una hilera por la izquierda, con una derecha y con un paso al cruceo! ¡Alarma! Yo le garantizo, General Resople, que no debe estar lejos. Atención y abrid bien los ojos. ¡Abrid bien los ojos! 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 ¡Que abran bien los ojos! ¡Abran los ojos! ¡Abrid bien los ojos! ¡Abrad los ojos! ¡Bum, compay! ¡Gracias! 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 ¡Se pasó de listo, Herpidio Bardet! ¡Está perdido! ¡Ja, ja! ¡Levante las manos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Así lo has querido, mardito mambí! ¡ transforming the head up! ¡Jean! ¡Lo hemos matado! ¡¿Qué bien y viva 2021?! ¡Vivaawlawaw! ¡Viva mayormente resomple! ¡Viva mayormente resomple! ¡Viva mayormente resomple! ¡Oh , sí! ¡Espania! ¡España! ¡Dos resoplos no se bañan! ¡Alto el fuego! ¡Que salgan los exploradores! En el pueblo hay tremenda fiesta ¡Investir! ¡Acá ya! ¡Qué fiesta ni qué fiesta! La casaría del Pidio Valder se hace hasta cierto punto difícil Pero aquí tenemos la primera huella Aquí tumbó mango filipino Aquí hizo café endulzado con miel de abejas Aquí se lavó los dientes Todo parece indicar que está allí, en esa cueva Listo para... Caernos a tío ¡Ríndase, Pidio, a la buena! ¡O lo hacemos puré de tarco! ¡Eh! ¡Me ha dado un tiro! ¡Fuego y recontrafuego! ¡No podrá dormir! Yo estaba pensando, General Que nosotros tampoco ¡Alto el fuego! Que duerma Que duerma ¡Yo! ¡Shh! 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 ¡Aaah! ¡Poo! ¡A la baloneta! ¡Adelante! ¡Pínchalo ahí! ¡Pero pínchalo! ¡Cuidado con la baloneta! 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 ¡No podían haber buscado una cueva más clara! ¡Cuidado con la tramita! ¡Cuidado! 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 ¡Una salida trasera! ¡Ese maldito manigüero pillo insurreto mambí! ¡Ah! ¡Y en el pueblo se termina la fiesta! Tanto lío y tanta cosa para que os engañen a uno como a un chino ¡Pf! ¡Venir de España para hacer papelazos! Nada, que te digo yo a ti... que no sé yo Y rezoples comiendo mandarinas por ahí ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! Los mangamos, coronel Y capturamos cantidad de fusiles, municiones, pólvora y leche condensada ¡Bravo, compatriota! Hay que ir caminando Corneta, toque usted marcha de la caballería ¿Bueno? ¡Tarita con Pai! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Gracias.